Y gracias al satélite, Lucerito. Yo ya te he encontrado cerca del ecuador, mientras giramos juntos en busca de sol. Rosas rojas de pasión, y un millón de trucos de conquistador. No me digas, por favor, que los halagos no abren un corazón. No quiero amor, ni te lo voy a dar, me gusta tu dinero a labiar. No pasa, después seguirme sin piernas, déjalo pasar, será lo que te da. No quiero amor, no te lo tomen más, me gusta tu dinero a labiar. Nada necesitas en la oscuridad, necesito un rey, quiero respirar. Aunque me pongas en un palacio en París, con las paredes de diamantes fundí. Aunque me cumbres de oro, seda y martí, no lograrás que me enamore de ti. No te miento, no señor, que en el mundo eres una sensación. Te lo estás, eres un héroe, con tus regalos no abres mi corazón. No quiero amor, ni te lo voy a dar, me gusta tu dinero a labiar. No pasa, después seguirme sin piernas, déjalo pasar, será lo que te da. No quiero amor, no te lo tomen más, me gusta tu dinero a labiar. Nada necesitas en la oscuridad, necesito un rey, quiero respirar. No quiero amor, ni te lo tomen más, me gusta tu dinero a labiar. No pasa, después seguirme sin piernas, déjalo pasar, será lo que te da. No quiero amor, no te lo tomen más, me gusta tu dinero a labiar.